Amigos estamos en un nuevo vídeo de Mayra y las chapinas en esta hermosa tarde les venimos a presentar este vídeo que se trata de una competencia de jalar de un compañero a otro compañero en el costal a ver quién va a ganar para esta competencia tenemos a Julia hola amigos qué tal espero que se encuentren súper bien tenemos a Lesslie hola doña Mayra hola buenas tardes bienvenidos al nuevo vídeo a Elisa hola cómo están al compañero Agustín y amigo cómo se encuentra el día de hoy vamos a ver si me van a ganar de jalar a María y por último tenemos a María Antonia hola vamos a ver quién de los tres grupos que van a ser va a ganar la competencia amigos esperamos que les guste esperamos que les guste este vídeo va que en sus casitas va en su camita espero que miren este vídeo y que se divierta va de ver lo que van a hacer las compañeras aquí va porque me han contado va de que algunos pues se relajan verdad y les gusta ver los vídeos acostados va relajados viendo los vídeos para para divertirse y relajarse un poquito va entonces el día de hoy vamos a ver vamos a hacer algo divertido y esperamos que les guste si si les va a gustar y si tienen donde hacerlo en su casa o en el patio lo pueden hacer la competencia también ustedes observen observen primero cómo lo van a hacer nosotros y si les gusta lo pueden imitar siempre con cuidado bueno amigos vamos a ver las parejas están Julia con Lesslie va y doña Mayra con Elisa yo con María Agustín con María miren allá está la compañía pero qué van a hacer Agustín no le van a poner algo extra de peso porque Agustín es hombre va y tiene más fuerza no sé si le van a poner algo de extra no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie porque bueno amigos como pueden observar los compañeros tienen que dar la vuelta allá donde está la niña parada tienen que ir a la vuelta y después vienen y tienen que ir a la otra vuelta donde está la otra niña parada la pueden ver allá al fondo al fondo la pueden observar que allá está así que suerte para todos y a ver quién es el ganador de la competencia la María tiene que ir primero después la Karina sentada bueno amigos ya todos los vehículos ya listos y preparados para salir de la meta pero no tienen que ponerse en fila porque uno están para un lado y otro para otro lado compongan esos vehículos ve Agustín está para allá y ustedes están para el otro lado ya ya marearon a Julia de tanta vuelta ya para allá para allá para allá para allá para allá para la cuenta de tres a pues la cuenta de tres a pues uno uno dos y tres amigos ahí van los vehículos a toda prisa ahí van los vehículos ahí van las las compañeras con el compañero Agustín en la competencia como pueden observar vienen de regreso y el vehículo que se quedó atrás de la de Lesslie con Julia y aquí viene nuestro amigo Agustín con María Antonia y el peso extra que lleva que es otra niña aquí viene doña Mayra con Elisa hasta dejó tirado la chancla ahí van los vehículos como pueden observar amigos aquí están los vehículos ya pues nuestra compañera y amiga Lesslie ¡ah! cayó Lesslie amigos se le pinchó alguna llanta cayó Lesslie cayó Lesslie ah divertida la competencia amigos está divertida aquí van a Julia mirenla lo que pasa es que Julia pesa pesa va mucho mucho comió como pueden observar el vehículo de Lesslie y Julia es la última que se quedó ya doña Mayra viene de regreso ya echó la segunda vuelta ahí viene Agustín detrás como pueden observar ahí vienen los vehículos de regreso ya ya no aguantan más pero como dijo un amigo por ahí que está pasando que ya se cansaron ya doña Mayra quedó rendida amigos ya no aguantan más ya no aguantan más ya se cansó compañero Agustín también ya está ahogándose está qué pasó con la nuña qué pasó hasta yo, ya se cansaron dice nadie ganó ¿ah? nadie completó la vuelta la segunda vuelta mucho cáncer nos cansamos sueño, mi compañera mi compañera está suspenso me dio miedo porque me caí tres veces la familia el cuerpo no tiene pero pesa lo que no tiene el cuerpo lo tiene en peso le pesa al costal de huesos y ahora ella no me va a aguantar a mi a media me va a tirar y ahora me va a cambiar de puesto Elisa no me va a aguantar mejor hubieran comenzado la otra punta bueno amigos como pueden observar hoy cambiaron de lugar para jalar pero la verdad que Lesslie pesa hoy Julia va a jalar a Lesslie Elisa va a jalar a doña Mayra y Agustín lo va a jalar entre dos porque él mucho pesa y Antonia no lo hubiera aguantado solo ella por eso cambiaron de lugar a mi hermano que le ayude a jalar vamos a ver que pasa esta vez ahí van, ahí van ahí van ahí van poco a poco Elisa cae cae el hermano de Agustín también y se levanta y va de nuevo ahí va de nuevo ahí va Julia con Lesslie también ya caeron los primeros ya caeron los primeros yo mas creo que ahí hay pegamento psi hay un beso ahorita vamos a poner otro remolque está haciendo trampa le van a bajar puntos jalenla jalenla vamos vamos ya casi ya Agustina les ganó ni con dos motores no camina este carro ya perdí la competencia ya más creo que ya doña Mayra se quedó atrás ya Julia con Lely van a medio camino Agustín va hasta adelante no podemos ver ahí va Lely con Julia pero ya no dice Julia ya se le acabó el combustible están haciendo trampa las chicas aquí se están quejando de la competencia ya Julia se le acabó tú la Mayra hizo trampa porque hizo intercambio ah hicieron intercambio cambiaron de motor cambiaron de motor ahí van de regreso ahí van los vehículos ya ahí van como pueden observar ahí va ahí van Mayra y Elisa ahí van Lely intercambian de motores hoy cambian Lely va a jalar a Julia ya no dice ya no dice ya no bueno amigos el ganador fue el grupo de María Antonia con Agustín Agustín bueno amigos ya no es en los chicos y las chicas ya no quieren ya no bueno qué les pareció la competencia muy cansados muy cansados muy cansados muy cansados Julia ay sí la verdad que muy mal Lely pesa mucho pesa y María Antonia no se cansó ay no yo siento que ya me muero se me secó mucho la garganta Lely cómo se siente me sentí feliz porque es una competencia de mucha risa ver cómo los demás hacen trampas y todo oh y Elisa ay pues de eso aprendí una lección que ya nunca voy a chinear a mi hija que mucho pesa oh Agustín no se cansó se me llevaba a la María así aquí me dolían los piernos y ahorita ya no esto ya no esto ya no esto está dormido haciendo la escuela miren que esto ya se estaba durmiendo que lo estábamos y va de colaciones bueno amigos esto fue Mayra y las chapinas espero que les haya gustado el video y los chicos están rendidos ya no aguantan más más creo que mañana no se levantan de la cama bueno espero que les haya gustado este video un juego muy divertido y gracias a Dios pues terminó la competencia nosotros somos los ganadores estamos bueno amigos espero que les haya gustado y así que hasta la próxima cuídense y espero que les guste el video bien bien